Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Espero que hayáis pasado un muy buen fin de semana. En el vídeo de hoy vamos a ver tres indicadores de divergencias que creo que van a cambiar tu estrategia de trading para siempre. Empecemos. Bien, pues hoy lunes 26 de septiembre aquí en Barcelona es festivo, pero los mercados están abiertos. Dentro de poco va a abrir el mercado americano y no sabemos cómo va a reaccionar el Standard & Poor's 500. La verdad es que la semana pasada fue difícil, hubo una sangría tremenda en los mercados. El Standard & Poor's 500 cayó hasta los 3.650 puntos, más o menos. Luego se recuperó un poquito al final del viernes y las criptomonedas han ido más o menos aguantando. Bitcoin está en ese soporte crítico de los 18.000, luego se va a 19.000. Y la gran pregunta que se hace la gente es si Bitcoin romperá por fin ese soporte tan fuerte de los 17.500, 18.000 y se irá para abajo. O si por lo contrario tendrá un rebote hacia arriba. Estamos rodeados de malas noticias. Encendemos la televisión, malas noticias. Abrimos el periódico, malas noticias. Leemos en redes sociales y todo parece catastrófico. Que 2023 va a ser el peor año de nuestra vida. A mí aquí siempre me gusta hacer un matiz. Es verdad que la situación macroeconómica, como hemos comentado muchas veces en este canal, no es alentadora, no es buena. No tiene demasiada buena pinta y básicamente no tiene demasiada buena pinta porque durante la crisis del COVID los bancos centrales han impreso dinero como si no hubiera mañana. Y ahora le echan la culpa al universo cuando básicamente ellos han sido los responsables de todo eso. El caso es que no tiene buena pinta, pero a nosotros nos tiene que dar igual. Es decir, nosotros tenemos que seguir creciendo como personas, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir buscando nuevas estrategias como la que te traigo hoy en este vídeo para poder optimizar mejor nuestro capital. No nos vamos a hacer ricos de un día para otro con estos indicadores, no vamos a dejar de trabajar para siempre, porque todo eso al final, como ya he dicho muchas veces, no sé si no existe, pero desde luego no es algo que se debería vender a la gente. Esto de hacer rico rápido, hacer rico poniéndote en mi grupo de Telegram, hacer rico con señales, si eso fuera fácil todo el mundo sería rico y no es el caso. Te haces rico y puedes ganar mucho dinero currando, creando valor, creando valor para la sociedad, para la comunidad, para las personas que te rodean. Ya lo vimos en otros vídeos, la ley de la efectación, del efecto. Si tienes efecto en otras personas, cuantas más personas se vean afectadas por tu valor, pues posiblemente más dinero puedas ganar. Es una ley que creo que tiene más sentido que no venderle a la gente mitos o scams o sueños que al final no se cumplen y estas personas acaban perdiendo su dinero. Pero bueno, vayamos con el tema de estos tres indicadores. Son tres indicadores de divergencia. En un vídeo pasado, que te dejo aquí arriba por si lo quieres volver a mirar, hablé del indicador Rob Booker, un indicador que estuve investigando durante algunas semanas, un indicador del cual leía algunos artículos, vi un vídeo de un profesor universitario, cosa que a mí siempre me trae bastante seguridad, que una persona tenga formación en lo que explica. Y ese indicador, la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo porque da puntos claros de divergencias directamente en el gráfico. Pero luego me dije a mí mismo, tiene que haber otros indicadores que se puedan combinar con este para crear una estrategia de divergencias. Una estrategia que sea efectiva para aquellas personas que quieran utilizar este tipo de divergencias y las quieran incorporar en su training. Hay gente que trabaja con medias móviles, hay gente que solo trabaja con volumen, hay gente que viendo la acción del precio y teniendo un RSI, pues ya va que chuta. Cada uno es diferente. Yo siempre digo lo mismo. En mi caso personal, yo no me considero un trader profesional. Llevo tres años haciendo trading, con buenos resultados. En un vídeo que hice el mes pasado, te hablé de tres indicadores que utilizo en temporalidades de 15 minutos, que la verdad que funcionan muy bien. Estos que te traigo ahora no es que sean mejores ni peores, simplemente son estrategias diferentes para que tú puedas decidir cuál a lo mejor se ajusta más a tu trading, cuál se ajusta menos o si las quieres combinar. Al final, yo que te traigo aquí es contenido formativo para que las personas sean cada vez o estén cada vez más formadas. Esa es la clave de este canal. Bueno, pues el caso es que las divergencias a mí me atraen muchísimo. Llevo prácticamente unas dos semanas buscando nuevos indicadores. Si te digo que he mirado a lo mejor, no sé, en los últimos meses mil o dos mil indicadores. O sea, soy así de obsesivo y estoy así de flipado. Pero al final lo que he conseguido es encontrar tres que vamos a ver ahora, que son indicadores que combinados entre sí son súper, súper interesantes. Vamos enseguida a TradingView a ver cómo los podemos configurar y cómo funciona. Bien, pues aquí estamos dentro de TradingView y en concreto estamos aquí en el gráfico Ethereum con USDT. Lo primero que llama la atención si entramos en TradingView es que la dominancia de Bitcoin, vamos a mirar un segundo, está subiendo. Estamos en gráfico de un día, pues lo ponemos en cuatro horas, vemos que está subiendo bastante. Que el VIX está disparado, está en 32, eso es una auténtica locura. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que el dólar está súper, súper fuerte. El DXY está bastante fuerte. Ahora ha remitido un poco, ha corregido, pero vamos, ha roto los 110 y me parece que está disparado como un cohete. Estos dos indicios, el dólar muy fuerte, la dominancia de Bitcoin que está subiendo, pues son como para salirse de las Alco. En mi caso personal, ya vimos en uno de los últimos vídeos, te lo dejo también aquí arriba, si lo quieres volver a mirar, que abrió un par de Op Ethereum en la red de Optimist para hacer un experimento en esa red. Pusimos unos, un poquito menos de 4.000 dólares y que sepas que sigo dentro de esa red. Está dando muy buenos resultados, ya lo veremos en otro vídeo con calma, lo analizaremos, porque está dando muchas comisiones, está pagando muchos fees. Lo que hay que vigilar, obviamente, siempre es el precio de Op y el precio de Ethereum, porque si caen ambas, nosotros lo que estamos haciendo es perdiendo valor en cuanto a valor de mercado, en cuanto a valor de nuestro pool. Pero bueno, vayamos con los indicadores y vayamos con el primer indicador. Me voy a poner en Bitcoin, nuestro querido Bitcoin que está aquí en 18.988, en este momento que son la una y cuarto del 26 de septiembre. Está el pobre aguantando aquí como puede, pero el SP500 la verdad es que no ayuda demasiado. Vale, pues tenemos aquí nuestro gráfico, lo tenemos con velas normales, no con velas Eikinashi, como en aquel vídeo. Las velas normales, obviamente las velas japonesas normales marcan mucho más la acción del precio. Mucho más no, marcan la acción del precio las velas Eikinashi, obviamente no, marcan la tendencia porque son un promedio de las últimas velas. Bueno, estamos en temporalidad de 4 horas y vamos ya con los indicadores. El primer indicador ya lo conoces porque lo puse en ese vídeo, es el Rob Booker Knoxville Divergence. Le damos aquí, clicamos y aquí lo único que le hacemos a este indicador, es una cosa ya personal, modificamos en estilo, yo lo pongo siempre en blanco y le pongo esta línea de aquí, un poquito más gruesa para que se vea. Este indicador, como ya comentamos en ese vídeo, marca claras divergencias. Fíjate que cuando marca hacia arriba, luego el precio tiende a caer, cuando marca una divergencia hacia abajo, el precio o se recupera o sube. Estos indicadores, mira, fíjate también aquí, estos indicadores, obviamente, siempre se han de coger con pinzas. Cuando los pones solos, te dan una serie de información. Cuando los combinas, esa información la mejoran o, digamos, que te dan entradas un poquito más certeras. Pero siempre se ha de tener en cuenta que no son la panacea, son una manera de mejorar nuestro training. El segundo indicador que vamos a añadir se llama Tiger High Lower Low Live y es de Lonesome, Lonesome Diablo. Tiene 3.648 descargas. Otra cosa que recomiendo a todas las personas que miran indicadores, que quieren probar nuevos indicadores, que siempre le echen un vistazo aquí donde pone este papelito, porque ahí hay una explicación del indicador y muchas veces el creador de ese indicador te deja el código, el código fuente, para que se pueda replicar, para que se pueda incluso mejorar. Vale, pues le damos aquí y aquí tenemos este indicador. ¿Qué es lo que nos marca este indicador? Que no vamos a tocar. Yo he visto varios vídeos en internet, he leído un par de artículos sobre este indicador y hay algunas personas que aquí en la ruedecita, aquí en la entrada de datos, ponen 5. ¿Por qué ponen 5? Porque en temporalidades más cortas, fíjate que si tú pones 5, a veces estas flechas no son tan rectas y obviamente se segmentan mucho más. ¿Por qué? Porque la temporalidad es menor. Yo prefiero dejarlo en 10. Lo he probado con 5, lo he probado con 10 y a mí personalmente me gusta más en 10. Es simplemente un comentario y luego que cada uno lo ponga como quiera. ¿Qué es lo que nos da este indicador? Pues básicamente es un indicador de tendencia que nos dice los altos más altos, los altos más bajos, los bajos más altos y los bajos más bajos. Entonces, cuando nosotros tenemos altos más bajos y bajos más altos, pues estamos claramente en una tendencia bajista. Y a revés, cuando tenemos altos más altos y altos más altos y altos más altos y bajos cada vez más bajos, pues estamos en una tendencia alcista. En este caso, ¿qué es lo que me gusta sobre todo de este indicador? Que cuando nos marca, ahora que estamos en una tendencia bajista, un high, normalmente, fíjate como luego estamos en gráfico de 4 horas, tenemos ciertas correcciones. Y también otra cosa interesante que tiene este movimiento zigzag que me gusta mucho y que al final te marca de una manera muy visual, muy clara, cuando llegamos a una punta y cuando luego, aunque la corrección sea pequeña, aunque el pullback o impulso en su caso, impulso bajista, porque aquí continuamos, el movimiento bajista sea más moderado, pues sí que lo tiene. Es decir, aquí ahora mismo, fíjate como te marca un lower high, es decir, un alto más bajo. ¿Por qué? Porque este alto de aquí es más bajo que este alto de aquí. Y este alto de aquí también es un lower high porque es más bajo que este de aquí. Y fíjate que aquí te pone high, high or low. ¿Por qué? Porque es más alto, obviamente, que este. Y aquí también te pone un low. Fíjate que este punto de aquí es más bajo que este. No hay que fijarse demasiado, o yo por lo menos no me fico demasiado en lo que es el nombre. Aquí me fico más bien en los movimientos, me fico más bien en el zigzag y sobre todo cuando me llega arriba y me marca un high muy claro. Aquí es un lower low, es un bajo más bajo. Por ejemplo, en estos momentos cuando te marca la doble L, son momentos donde el mercado, la verdad es que toca, toca, toca casi fondo. Y fíjate que en este caso coincide con nuestro querido Rob Booker, aquí. Y fíjate que aquí también. Y el precio luego se recupera. Pero vamos ya con el último indicador. El último indicador a mí me parece una auténtica pasada. Y te puedo decir que tardé días para encontrarlo, porque estaba buscando un RSI que al mismo tiempo nos marcara divergencias. Y hay muchísimos. También hay estocásticos que marcan divergencias. Hay de todo. Seguro que los traders más experimentados se lo saben esto de memoria. Si estás viendo este vídeo y quieres dejar un comentario y poner algo que no se comenta aquí, pues bienvenido sea, porque eso va a ayudar a toda la comunidad. Vale, y este tercer indicador lo tenemos aquí, lo tengo yo en favoritos. Es el que se llama este de Libertus. Tenemos dos tipos. Tenemos uno que va directamente al gráfico. Te quiero enseñar los dos para que tú luego decidas cuál te gusta más. Mira, tenemos este de aquí. RSI Divergence Candle Edition de Libertus. Tiene 2.460 descargas. Este indicador te marca directamente en el gráfico las divergencias, un poco como hace el Rob Booker. Fíjate que te marca aquí beer, beer, beer. Llegas aquí y coincide con este high y coincide con el Rob Booker. También te lo marca aquí abajo. Fíjate que aquí te marca bull. Cuando te marca pivot, lo que significa es que el precio está en un punto claro de resistencia o de soporte y puede pivotar, puede cambiar de tendencia. Por eso se llama pivot. No siempre el pivot es sinónimo de cambio de tendencia. Él te lo marca igual que no siempre. Obviamente un bear significa que luego el mercado vaya a caer o un bull que vaya a subir. Pero fíjate como en gráfico de 4 horas, esto que parece, sé que hay muchas líneas que parece una constelación, pero fíjate como coinciden de una manera criminal. O sea, en 4 horas cuando te aparece la línea blanca de Rob Booker, te aparecen los bull. Cuando arriba te aparecen los bear y te aparecen sin lag. Eso es lo que me gusta muchísimo de esta estrategia. Te aparecen antes. O sea, te aparecen aquí. O sea, tú compras aquí y tienes toda esta subida. Tú vendes aquí y esta caída no te la comes. Tú entras aquí, fíjate que coinciden otra vez, y a lo mejor no pillas una subida meteórica, pero algo pillas aquí en 4 horas. Ahora, habrá personas que dicen esto funciona en 15 minutos, funciona en 5 minutos, funciona en un segundo. Pues a lo mejor sí, pero el problema de esas temporalidades es que hay mucho ruido. Yo creo que te dan muchas señales falsas. A mí personalmente, todas las pruebas que he hecho hasta ahora han sido en 4 horas y en un día. No he realizado todavía un backtesting, pero voy a utilizar estos 3 indicadores a partir de ahora en mi estrategia de swing trading. Y voy obviamente a traer resultados aquí al canal. Fíjate que hay muchas veces donde no te aparece, si vamos atrás en el tiempo, donde no te aparece el Rob Booker. No aparece, no siempre aparece. Lo ideal sería buscar una entrada cuando te aparezcan los 3. Eso sería ideal, pero no siempre aparece. Ahora, ¿por qué combinamos los 3? Porque muchas veces cuando aquí, por ejemplo, no te aparece el Rob Booker, pero de repente empieza a decirte ver, 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 ver. Hombre, es decir, igual no le hago caso, pero algo va a pasar. Y lo mismo aquí. Fíjate que aquí tiene un pivot, también el precio se da la vuelta. No sé, marca muy bien, se combina muy bien con el higher high, lower low, en mi opinión, por supuesto. Ahora, si tú crees que este indicador sobrecarga demasiado el gráfico, que eso también puede ser, es decir, esto está demasiado sobrecargado. Fíjate como dices, hostia, cuánta línea, ¿no? Parece que me están leyendo la mano y haciendo una carta astral. Bueno, pues lo que puedes hacer es quitarlo de aquí y lo pones abajo con RSI. A mí personalmente es como más me gusta. ¿Por qué? Porque el gráfico aquí está más limpio. En este caso, fíjate que tenía dos, en este caso sería este. Te damos y lo tienes abajo. Es un RSI al uso, normal, de 14. Lo tienes abajo y te lo marca, me parece un poquito más claro. Yo en este caso lo que hago siempre con el RSI es mantener obviamente lo de 14. Hay gente que en temporalidad es muy corta, lo pone de 5. Yo prefiero que sea de 14 siempre porque esta estrategia no la voy a utilizar en temporalidades cortas. Y en el estilo, yo lo que hago siempre es, pero ya es una cosa ya muy, muy, muy personal. El nivel de 70 me lo marco en rojo. Porque cuando llega ahí yo me salvo. Y el nivel de 30 me lo marco en verde, siempre con esta línea un poquito más gruesa. Y también la línea del RSI. Vale, es esta. Esta me la marco en azul. La dejo en rojo. Y también la marco así. Ahora. Así es como lo tengo marcado. Así es como lo tengo identificado. Es que tengo la línea de abajo en verde. Trazado en verde. Aquí arriba lo tengo en rojo. Aquí me parece que está un poquito más limpio. Al final las señales te van apareciendo igual. La única diferencia es que con esta versión de aquí tienes también todo el RSI abajo. Creo que te da un poquito más de información también de por dónde va el precio, de si cae por debajo de los 30, si está en sobreventa, si está en sobrecompra. Creo que puede ayudar muchísimo más. Ahora, estamos aquí en cuatro horas solo para que lo veas. Vamos, por ejemplo, con Ethereum a ver qué pasa. Fíjate que en Ethereum también tenemos esta señal aquí. Ves que coincide el root booker. Aquí tenemos bull abajo y tenemos un low. ¿Qué es lo que puede pasar con Ethereum? Bueno, tenemos el RSI justo aquí en el medio, sin decisión absoluta. Está entre los 40 y los 50. Ahora mismo, la verdad, según estos indicadores, no habría que operar. Habría que estar tranquilos. Por lo menos en cuatro horas. Si bajamos a una hora, vamos a ver. Fíjate aquí que tenemos una señal. Aparece también en una hora. Puede ser interesante para un swing trading. Ahora, yo aquí personalmente en Ethereum no entraría ahora mismo para nada. Yo aquí me espero una línea hacia abajo, un zigzag que continúe con rojo. Aquí también el RSI va hacia abajo. El bull ya ha pasado. Ahora es un momento para estar fuera del mercado, para ver qué es lo que pasa con el estándar en PUL 500. Y en todo caso, para esperar que aquí llegue un poquito más abajo y buscar un pullback hacia arriba. Un inciso muy importante, porque básicamente los tres indicadores son estos. Estos son indicadores, para mí, lentos. ¿Qué significa lentos? Pues que no son indicadores para sobreoperar. No son indicadores para abrir 50 operaciones apalancadas por mil al día. No. Estos son indicadores para mirar en cuatro horas, si me apuras mucho, en una hora. Para estar tranquilos y para buscar entradas puntuales. Para buscar una entrada al día. Para buscar dos o tres entradas a la semana. Pero son indicadores, estos los llamo los indicadores de la paciencia. Mira, para mí son indicadores que la verdad es que no sé si te van a hacer ganar mucho dinero. Pero desde luego, estos indicadores, lo que van a hacer, de eso estoy prácticamente seguro, me lo digo a mí mismo, también te lo digo en este vídeo, es que no te van a hacer perder dinero. O sea, estos indicadores, como mucho, aquí te avisan de que el mercado va a caer. Tú imagínate que aquí vendes. Imagínate que el mercado no cae y sigue subiendo. Tú ya aquí has sacado beneficio. A lo mejor no ganas mucho, pero por lo menos no te hacen perder dinero. Y eso ya me parece, como estamos ahora mismo, que es ya una maravilla. Recuerdo siempre la frase de Warren Buffett, regla número uno, no perder dinero. Regla número dos, no olvidarse de la regla uno. Y si por el camino podemos ganar algo, mejor. Recuerda que no hay métodos mágicos. Lo que hay es estudio, lo que hay es currar, lo que hay es formarse para aprender cada día algo nuevo. Bien, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya aportado valor. Estos tres indicadores, para mí, son una auténtica maravilla, sobre todo si te interesa el tema de las divergencias. ¿Por qué? Porque nos avisan con un poquito de antelación de un posible cambio de tendencia. Si este vídeo también te ha aportado valor, te invito, como siempre, a que te suscribas al canal, a que le des la campanita para que no te pierdas otros vídeos y también a que lo compartas con otras personas para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Recuerda que estamos en un momento difícil, en un momento donde hay muchas malas noticias, pero nadie nos puede quitar la posibilidad de seguir creciendo, de seguir formándonos y de seguir mejorando nuestras estrategias de trading, de liquidez concentrada, de DeFi, de todo lo que esté relacionado con las finanzas personales. Recuerda que si tú no te ocupas de la economía, la economía se va a ocupar de ti. Te veo en próximos vídeos. ¡Gracias!